¡Suscríbete al canal! La invitación del Congreso de la República tiene que ir, y lo ha señalado con claridad. ¿Pero usted está de acuerdo con que la invitación, no con que vaya, sino con la invitación? Porque obviamente ese es un requerimiento del Congreso, tiene que existir. Estamos diciendo que nosotros, en la condición, la señora Heredia, presidente del Partido Nacionalista, los nacionalistas, más aún la presidenta del Partido, no tienen ninguna objeción, al contrario. Ante una invitación del Parlamento, está como cualquier ciudadano va a estar allá. Va a ir gustosa, dice usted. Por supuesto. No es la idea que tiene el presidente Humala, es lo que señala Verónica. Entonces, respetamos la posición del presidente, es... Pero discrepa. No, yo le digo, la presidenta del Partido ha dicho que va a ir gustosa, y la invitada es la presidenta del Partido, no el señor presidente de la República. Muy bien, vamos con el último tema, que tiene que ver con otro legislador nacionalista, al que le van a abrir una investigación en la Comisión de Ética, Agustín Molina, pero se están quedando con una bancada reducida ustedes en el Congreso, si todas estas cosas proceden. ¿Cómo van a hacer para elegir a la mesa directiva? ¿Quién va a ser el candidato? Vamos a desviarnos un momentito de este tema. No, nosotros somos un colectivo, ya definiremos quién es nuestro candidato o candidata. En el tema del congresista Molina, para nosotros es un hecho lamentable, reprochable. Y la Comisión de Ética ha estado trabajando siempre con intensidad, y una vez comprobado dentro de un proceso, el Congreso lo que ha hecho es sancionar. Vamos a explicarles, creo, un momento a nuestros televidentes en qué consiste este caso, que la Comisión de Ética quiere abrir en investigación. Se la denuncia, la presentó el diario La República, y son las transcripciones de audios de trabajadores del congresista Molina, conversando, tanto con él como con su esposa, regateando en realidad, conversando, de que no mire señora, en realidad yo no le puedo dar plata. O sea, debe entender que del sueldo, esa es una historia ya conocida, de su sueldo tenía que darle un porcentaje y dejar ahí al parlamentario, ¿no es cierto? Entonces el trabajador, en este áudio lo que se escucha, es que está regateando para quedarse con un poquito más, porque no le alcanza. Y le pongo al congresista y dice, es que a mí tampoco me alcanza, tengo que pagar todo lo que me costó la campaña, qué sé yo. Es impresionante. Departamento, departamento, un carro. Y entonces, yo digo, ¿qué hacemos con estos congresistas? ¿Ustedes qué decisión han tomado como bancada? Bueno, claro, ya nosotros tomamos conocimiento a través del diario, evidentemente. Entonces ya se ha suspendido de su militancia partidaria, y se ha suspendido, evidentemente, a la subvenida de su militancia partidaria de ser de la bancada, ¿no? ¿Y era con cuánto se ha llegado? Siempre tiene que haber un debido proceso. ¿Pero le han hecho un proceso interno? O sea, ¿lo han llamado y le han preguntado, le han pedido explicaciones? Bueno, frente a una decisión, el congresista Molina lo que él pidió inmediatamente, entiendo que por la información periodística, y ahora yo le puedo señalar que se va a respetar el proceso que se realiza en la Comisión de Ética, y el Congreso, después de un informe de la Comisión de Ética, que se ajusta a un debido proceso que tiene todo el mundo derecho a su defensa, ha sancionado estos hechos, ¿no? Estoy seguro que después del informe de la Comisión de Ética, en el sentido que salga, después de una evaluación, el Congreso se pronunciará. Ahora, lo peor que le puede pasar en la Comisión de Ética es que se recomiende 120 días de suspensión y que los cumpla. Eso en la Comisión de Ética. Pero otro caso semejante, el caso del congresista Urtecho, terminó de otra forma. Terminó con el congresista desaforado e inhabilitado para ejercer pública, para ejercer función pública, quiero decir, por 10 años. Eso podría ser también... Además está con arresto domiciliario, ¿no? Urtecho. Así. Bueno, es una situación grave, lamentable, que no hace sino desacreditar más al Congreso. De ser estos hechos comprobados, no queda otra. Porque a Urtecho también se le desaforó poniéndole los delitos de concusión, extorsión y apropiación ilícita. Y todo ello está penado con cárcel. Y como reitero, es lamentable que se haya presentado nuevamente un caso. Hemos escuchado los audios donde la esposa le regatea y le dice, pero señora, por favor, yo no he recibido completa la ratificación porque no tengo el tiempo. Me han dado una... Ah, no, no, tú me das 2.000. 2.000 de la ratificación y 2.000 del sueldo. Dicen, me das 4.000. Porque el congresista lo dice así. Él tiene que hacer su acción y después el congresista ratifica esa situación porque tiene que pagar un departamento que se ha comprado y un carro. La verdad que, como reitero, yo no creo que la bancada lo vaya a blindar. Ayer no se dio quórum a la Comisión de Ética, aquí va a haber el caso. Entonces... ¿Quién dejó de darle quórum? Pero él lo ha señalado ya claramente, lo ha señalado este Víctor, que ya lo han separado, lo cual es bueno por la salud del Congreso, es bueno por la salud de su grupo político. No, pero usted mencionaba que... Ayer no se dio quórum, no se dio quórum a la Comisión de Ética. ¿Los congresistas de qué bancada fueron los que dejaron de asistir? Bueno, principalmente de nacionalismo, ¿no? Pero, como le digo, espero que en la próxima reunión se dé el quórum. Él lo ha señalado claramente, la posición que toman como grupo en este caso. ¿Cómo es eso? Que principalmente, para que no haya quórum, tienen que faltar varios. O sea, ahí no hay ni principalmente ni secundariamente, los que faltan, faltan. Bueno, no dieron el quórum. ¿Cuántos faltaron? ¿O de qué bancadas? No, no sabría decirlo. Bueno, principalmente nacionalistas, ¿no es cierto? Pero, como te digo, a ver una eventualidad... Cada bancada tiene un miembro, o sea, no hay principalmente. Si faltaron, faltaron algunos. Es decir, faltó uno por bancada. No puede faltar más de uno por bancada. Ahí lo dejarían solo a cancha, pero no. Entonces no puede ser principalmente de una bancada. O sea, si faltan formas, porque faltaron algunas bancadas. Pero hay que hablar con la verdad por delante. Es decir, la verdad, pues. Espero que no haya blindaje, porque en realidad sería desastroso para nosotros. Bueno, pero ¿cuál es el procedimiento? No, el tema es que hay una investigación, ¿no? Sí. Entonces, entiendo que la Comisión de Ética y Oficio han anunciado en su presidente actual, el congresista Canches. Entonces, dentro de un proceso, todos tienen derecho a una defensa. Eso está claro. Entonces, seguro tendrán en el plazo respectivo que tiene el reglamento de la Comisión de Ética, y luego ese informe eleva al Congreso, al Pleno. Pero ese no es el camino para el desafuero. Claro, normalmente la Comisión dice que su evaluación puede hacer otras recomendaciones también. Y eso se decide en la Comisión. Va a una acusación constitucional. Claro, a la Comisión de Acusación Constitucional. Por eso digo, otro procedimiento en otra comisión. Y se vota, claro. La Comisión de Ética solicita una acusación constitucional. Va a la Comisión de Acusaciones Constitucionales, por supuesto, lo ha señalado él ahí, el debido proceso, la presunción de inocencia, el equilibrio de la justicia, en fin, todas las garantías procesales, y luego, de ser aprobado todo ello, ahí justamente la solicitud de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, y se vota en la Comisión Permanente. ¿No llega al Pleno ese voto? Sí llega al Pleno. O sea, en la Comisión Permanente se vota el pedido de la Comisión al Pleno. Y en el Pleno ya no votan los miembros de la Comisión Permanente que han votado por la acusación. ¿Y cuánto tiempo puede durar todo este procedimiento? Bueno, yo aquí quiero excusarme, porque yo soy miembro de la Comisión de Acusaciones Constitucionales. No, pero puede contarnos cuánto puede durar un procedimiento, ¿no? No, es un proceso de acuerdo. Primero hay que esperar que presente la Comisión, pero sería preferible que, en este tema, siendo yo miembro de la Comisión, le sigo la aposta a Alejandro. Claro. En el caso de Urtecho, ¿cuánto tiempo tomó? Entonces, más fácil. Un mes aproximadamente duró Urtecho. Entre que empezó el proceso en ética... Porque hubo al comienzo una negativa de Urtecho, después terminó reconociendo. Y se presentó, luego hizo sus descargos, ¿no? Así es. Pero yo creo que si se comprueba culpabilidad es prácticamente sumaria, ¿no? Ahora, ¿y también tendría que ser desaforado? O sea, ¿se cumpliría? Porque es lo mismo que ha hecho... O sea, lo que ha hecho este Congreso es lo que ha hecho... Si lo desafuera ya no es congresista, o sea, ya no tienes que pedir un levantamiento de inmunidad, de inmunidad de arresto, de inmunidad de proceso. El Congreso lo desafuera y lo pone en manos del Poder... de la Fiscalía, ¿no? Y eso podría darse. Se va a dar, definitivamente, ¿no? Sí. Y en ese caso, por supuesto, lo que ocurre es que el accesitario llega al Congreso. Claro, si hay un desaforado. ¿Sabe usted quién es el accesitario? No, no. No hay. Porque ellos ocuparon... en el Cusco tuvo todos los... No sé de ahí qué figura se haría. Porque todos los congresistas... Los cinco nacionalistas entraron por el Cusco. O sea, ellos no tienen accesitario. No sé cómo es la figura... Ah... Si vendrá el siguiente grupo más votado, ¿no es cierto? La segunda mayoría, pues claro. Bueno, ahí empiezan los problemas. Entonces, ¿con cuántos congresistas están ahora en la bancada? Tres, tres. Treinta y tres. No le quieren perder. Lo dice, lo dice. Es crítico, es más bajito lo dice. No, no, no. Tres, ¿cómo? Es crítico, es crítico. ¿Sabe qué? No, pero somos 33. Cuando le pregunto a mi hijo, ¿quién ha roto eso? Yo. ¿Me hizo eso? No, no. Treinta y tres. Somos treinta y tres. Treinta y tres. ¿Con el señor Molina o sin el señor Molina? Con el señor Molina. O sea, podría ser treinta y dos. Porque ahora está separado la bancada. Hoy. ¿Ha sido separado la bancada? La verdad es que le ha solicitado inmediatamente el órgano respectivo, el partidario y en dirigencia del posero de la bancada. Se ha tramitado el pedido. Hay otra discusión importante que tuvo lugar hoy día en el Congreso, que es relacionada con el aborto en caso de violación. Entendemos que eso ha sido, ese proyecto, esa iniciativa ha sido finalmente archivada. En justicia. En justicia. Falta la votación en constitución. Nosotros hoy día han hecho su exposición dos constitucionalistas. Sí. El doctor Landa ha estado ahí. Y nosotros todavía en constitución no hemos votado. Mi posición es pro vida. Yo creo en la planificación familiar. Yo creo que hay muchos mecanismos antes de llegar a un aborto. Este es el paso inicial. Por violación es este aborto. Sí, pero es el paso inicial para poder legalizar el aborto. ¿Por qué? Siempre dicen eso. ¿Cuál es el nexo? Cuando las señoritas que se presentaron de estas organizaciones feministas hablaban de treinta y cinco mil casos de embarazos por violación. Y yo le digo, ustedes nos están llevando a un festival necrológico. ¿Te imaginas cuántos por día tendría que haber si tú tendrías que hacer treinta y cinco mil abortos? ¿Cuántos? No sé. ¿Ah? No sé si un centenar por día, ¿no? Entonces es una barbaridad. Son cifras que usted dice que son falsas. No, yo no digo que son falsas. Sino que yo digo que es un exceso, ¿no es así? Entonces, yo estoy por la vida. Creo que para eso hay programas de planificación. Bueno, hay píldora del día siguiente también que fatalmente el Tribunal Constitucional votó para que no se distribuya. ¿No es así? Ahí tendrías que, si hay un caso de violación, bueno, su píldora del día siguiente y vas a atenuar enormemente los embarazos por violación. Y en la Comisión de Constitución hay, sin embargo, congresistas que están a favor de... Como en todo, ¿no? A favor y en contra, ¿no? Yo estoy por la vida. Yo creo que no tienes por qué estos grupos... Pero esta no es una consigna de bancada. No, eso es una consigna de bancada. No, esto es una consigna de bancada. Estos grupos, estas ONGs de derechos humanos, en algún momento fueron abolicionistas. O sea, recaudaron mucho dinero para quitarle la pena de muerte a los criminales. Hoy día están haciendo esta publicidad para matar a un inocente. ¿Por qué tendríamos que matar al producto de la violación? Estamos condenando a muerte a un inocente. Eso es una barbaridad realmente. ¿Qué dice el congresista? Bueno, es una posición de conciencia, como le dijo el congresista Guiná, ¿no? Entonces, hay una cuestión de evaluación ahí, ¿no? Algunos se evalúan, se ha violentado a una persona, a una dama. Al haber sido violentado, el fruto de esa violación podría cambiar su proyecto de vida, ¿no? Entonces, hay una evaluación que hay que hacer. Algunos tienen posición... ¿Halo en adopción? No. ¿Usted tiene ya posición adoptada al respecto? Mira, yo prefiero hacer una evaluación absolutamente aterrizada y plana sobre el tema. ¿Que no ha hecho todavía? No, no. Esto es un tema muy sensible. Pero, evidentemente, yo soy de aquello que toma posición. No voto en abstención. O a favor o en cuanto. ¿Y no hay tampoco una instrucción del partido a propósito? Esto, bueno, en el Partido Nacionalista no, y estoy seguro que en las demás bancadas tampoco. Muy bien. Entonces, queda todavía el tema pendiente en la Comisión de Constitución. Eso es bueno porque ya a través de las redes sociales se están poniendo las caras de los congresistas de la Comisión de Justicia, ¿no es cierto? Que son los que han votado en contra. O sea, eres agredido porque no estás de acuerdo a lo que estas personas te presentan, que ayer han hecho top de frente al Congreso. Es una información, pues, ¿no? No, pero no tienen derecho. ¿Acaso nosotros ponemos las caras o decimos cuánto han recaudado para ello? La verdad es transparente para todos. ¿Cuánto han recaudado, cuántos millones de dólares han recaudado para llevarnos a esta publicidad masiva sobre una posición? Entonces, ahí hay mucho pan por rebanar, particularmente. ¿Usted cree que el hecho de que haya recaudado plata le resta validez a su posición? No, simplemente le... Entonces, ¿cuál es la acusación? No es que le reste validez, pero sí acrecienta su mecanismo de comunicación de publicidad. ¿No es así? Porque se mueven por todos lados. Yo reitero mi posición. Estos señores, hace un grupo, hace años, recaudaron y fueron abolicionistas, le quitaron la pena de muerte a los criminales. Hoy día, quieren condenar a muerte a un inocente producto de una violación. ¿Quién te dice cuántas personas denunciarán? Sí, pues fui violada, pero no puedo identificar al violador. ¿No crees que tendríamos que darle otra salida, de repente una opción, o buscar otra manera, pero no matar así? Muy bien. Lo que tiene que ver es que es tolerancia, Alejandro. No se puede descalificar a alguien por una posición de cualquier lado. Distinta. Está haciendo lo mismo, si no. No descalifico. Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados. Muy bien. Esperamos que despedirnos. Nos vemos mañana por la noche. Chao.